No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Reza un fragmento del Salmo 37.25 En nuestro país, miles de guatemaltecos viven en condición de calle, desamparados, al interperie, sin un pan, sin un abrigo. Basta con recorrer la ciudad, para encontrar en las calles a gente durmiendo bajo la pestaña de un negocio, utilizando como colchón un pedazo de cartón. Lluvia y frío son las principales inglemencias del tiempo, que muchas veces arrebatan la vida de los desamparados. Las causas de por qué iban a tocar fondo son muchas. Ah, pues es duro, pues porque uno espera estar con su esposa, con sus hijos, y ya a la hora de que uno le agarra la tarde y no llega a tiempo a su casa, ese sería el punto de vista, ¿verdad? Es una realidad que no se le desea a nadie, ¿verdad? Es cuestión de dar los pasos agigantados y acercarse a uno a Dios para buscarlo y encontrar la salud o el bienestar o lo que uno desee para el futuro. ¿Se mira de todo en la calle? Sí, sí, de todo. ¿Usted vive en condición de calle? Sí. ¿Desde hace cuánto? Ah, desde hace como unos, como un año. ¿Dónde vivía usted antes? Aquí por el puente de licencia. ¿Tenía familia usted, no? Tenía, sí. ¿Qué pasó? Bueno, por estar tomando, pues perdí todo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para usted la vida en la calle ahora? Eh, dura, dura, pues porque estar en el frío, en el sol, a veces pasa gente golpeándolo a uno sin que uno les haga daño y vivir también de la, de la, o sea, de los que le regalan a uno algo, ¿verdad? Durante noviembre, diciembre y enero, las temperaturas descienden a niveles insoportables. La hipotermia es una de las principales causas de muerte durante estas fechas. Afortunadamente existen grupos de diversos sectores que tienden una mano de amor para ayudar a estas personas, brindándoles un pan, un abrigo o un techo para dormir. Casa de la Misericordia lleva por nombre un hogar dirigido por la Iglesia Católica a través de la Rectoría de Santa Catalina, que todos los días del año brinda alimentos a más de 180 personas. En nuestro objetivo principal es dar a conocer la misericordia de Dios. Tenemos todos los sábados en la mañana, después del desayuno, damos una prédica antes de que ellos entren a comer. También todos los días se hace la oración de dar gracias a Dios por los alimentos. La Casa de la Misericordia, hay que decirlo, es una pareja, un matrimonio, unos esposos empresarios que siempre me han perdido guardar el anonimato. No quieren que se digan sus nombres. Ellos son los que inician con esta inquietud que ya traían de hace tiempo, el poder prestar un servicio, dar de comer al hambriento. Lo platicamos y también era un sueño que yo tenía en mi corazón el poder tener algo así en Guatemala, esta vez en el centro, en la ciudad capital. Y pues bueno, unimos estos intereses. Entonces al lado de la Rectoría, pues se inicia este proyecto de la Casa de la Misericordia. Ellos hasta el día de hoy lo siguen sosteniendo. Se le da de comer alrededor de 180, 190 es un promedio. A veces llega más dependiendo de las fechas, de las actividades. Frío por calor humano, la campaña de T13 Noticias para ayudar al más necesitado a través de la Casa de la Misericordia en busca de recolectar la mayor cantidad de frazadas para aquellos que no tienen. Usted, televidente, puede ser parte de este gran proyecto que busca demostrar que unidos podemos hacer el cambio. La Casa de la Misericordia se ubica en la Cuarta Calle 4-59 de la Zona 1 o puede contactarlos a través del número telefónico 3163-5890. Han habido personas que nos han donado también ropa y se les ha distribuido a ellos zapatos. Se ha logrado dar a estas personas que viven en la pobreza. Y lo dices muy bien, se acercan ondas de frío, se acercan los meses del frío. Y efectivamente, ese apoyo sería muy importante para poder apoyar a estas personas que se quedan en la calle. Al final, muchos se quedan ahí en las banquetas, en la intemperie. Y sí, es el momento de replicar. El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a ser cercana al dolor y al pobre. Y yo creo que hoy todos los que nos sentimos católicos, cristianos, pues poder apoyar a nuestros hermanos es un gesto muy concreto. Qué lindo nuestras actividades dentro del templo, nuestros cantos y todo lo que vivimos. Pero qué importante que eso se proyecte afuera, ayudando a la gente que más lo necesita. Así que la invitación a que nos unamos en este tiempo de frío para dar calor a nuestros hermanos. Lo invitamos a compartir frazadas y suéteres con las personas que viven en la calle. Las donaciones serán recibidas en la Casa de la Misericordia. Frío por calor humano. Abracemos al necesitado.